Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Atención Iván Ruiz, te habla tu amigo y hermano de más de 30 años. Te conozco desde cuando tú tenías un programista en Canal 7, Sibao, los sábados. Te conozco desde tiempo libre, te conozco desde gente joven. Cuando tú haces un segmento para Sábado Corporal, lo de la semana, lo ha hecho todo. Iván Ruiz tiene que hablar. Iván Ruiz ahora mismo está en juego tu trayectoria y tu nombre. Iván Ruiz, los enemigos fracasados están al acecho de que tú cometas un error. Iván Ruiz, esta generación que tú comandaste se siente muy orgullosa de ti. Y lo que tú entiendas hoy, lo entenderás después. Te habla tu hermano, que te lo he demostrado con hechos. Tienes que hablar. Emilio Ángeles, silencio en el estudio. Tienes que dar la cara. Rumores, alegaciones, que a mí me dijeron que yo creo. Iván Ruiz tiene que hablar, pero ya. Póngase los pantalones, que usted es un tolete, usted es un guerrero. Usted ha sido un luchador toda una vida. Sus hijos tienen que estar orgullosos de usted. Porque usted todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Mucho cuidadito. Por eso yo renuncié a la política y al día que usted me vea metido en esa vaina, me tiro por un puente. Conclusión, Iván Ruiz. Tienes que hablar, hermano. Tienes que dar la cara. Porque con esa vainita las redes sociales te pueden descojonar. Pero solamente con tu publicidad que tú tienes y tu creatividad de tu empresa. Tú ganas todo el dinero del mundo y lo has hecho en el mediodía. Entonces eso está en la calle. Eso está en las redes. Entonces los enemigos gratuitos se aprovechan de esa coyuntura. Iván Ruiz, tu hermano Pachá te pide que saque la cara y que tienes que hablar. Si piensa, Frédéric Martínez, el Pachá.